hola a todos mis amigos de youtube bueno pues en esta ocasión ya tenía tiempo queriendo subir un vídeo de estos nuevos modelos nada más que la verdad no había querido pedirlos porque tenía pues algo de mercancía ya esté atorada y pues quería esperarme poquito ya tiene tiempo que salió pero esta es para mí la primera vez que lo que lo estoy checando este es el nuevo modelo del modelo 100 x4 de eleven audio del nano obviamente no sé si ustedes ya lo conozcan pero este viene prácticamente mucho más chico viene un poco más ancho el otro está como aquí así pero pues no es tanto eso es algo que me que me gustó otra cosa que me gustó fue que ya pusieron aquí los los conectores para los canales le metieron ya un un calibre un poquito más más amplio que el otro también era cuatro pero era muy no sé no no estaba muy cómodo conectarlo y pues bueno aparentemente lo mejoraron viene un diseño mucho más bonito mejor en potencia viene más o menos lo mismo viene siendo lo mismo pero pues bueno esperemos que que jale también como el modelo anterior que la verdad es es uno de los amplificadores que más instalado y que me han la verdad me han dejado un muy buen sabor de boca porque trabajan muy bien para el pequeño tamaño que manejan y pues bueno esta es otra cosa de los que le quería enseñar y estos son los nuevos modelos de eleven audio este viene en 8 pulgadas es el modelo mb 8 700 watts creo que viene a no recuerdo si 350 rms o 400 pues bueno aquí lo estamos comparando con un medio guard audio del modelo fh y éste viene con una una potencia de 140 rms aparentemente se ve pues más imponente más potente este 11 audio les digo es en 8 pulgadas y pues yo aquí acabo de instalar un par en mi carro traigo de esas de la bh de de war audio y estos son medios bajos ahorita nada más traigo conectados estos dos y traigo otros dos de esos en los paneles de las puertas de acá para ver nada más el desempeño a ver con cuáles me 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 quedo me gusta ya los los calé hace rato y y la verdad me me parecen muy buenos para el precio traen una una calidad de sonido muy buena la verdad traen varias cosas a su favor que principalmente son estos conectores que la verdad para conectarlos así viene muy muy tedioso cuando tienes que conectar twitter y así la verdad esto te no me a mí a mí no me gusta bien fácil se desconectan o ya te están pegando en 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 la en la lámina del carro o a la hora de meterlos no no es un dilema y estos vienen mucho mejor a mí siempre me han encantado este tipo de conectores yo no sé por qué no lo ponen en todas pero pues bueno el cono viene similar a al de war audio un poco lo siento yo un poco más más resistente el de el de eleven audio y como les digo es medio bajo y un war audio son medios rangos estos te dan un sonido más más grave la verdad a mí a mí a mí me encantaron ahorita eso es como se oyen me gustaron mucho pero pues esperemos en estos días a ver a ver cómo nos va y qué tal nos parecieron para ver si nos quedamos con los medios 11 audio porque como saben traigo las esas de 10 pulgadas en 11 audio y que la verdad jalan muy muy bien tienen un sonido muy fregón bueno para mi gusto me gusta muchísimo como se oyen y también estoy cargando este modelo que es el 4000 punto 1 con una tercia de 11 nada más que el cajón lo había hecho para unas war audio y lamentablemente les quedó muy muy grande el cajón a las 11 se sofocan mucho no se oyen muy bien y pues bueno este nada más quería enseñarle estos modelos de medios también en este vamos a tener de 10 pulgadas próximamente voy a voy a traer el 5 canales para ver qué tal funciona porque también está el modelo 5 canales y ya vienen todos los modelos 700 y 1000 en full rango y también a ver si los vamos a tener y pues bueno hasta aquí que este vídeo y ojalá que les agrade y si tienen chance de calar las calen la verdad se van a se van a llevar una una muy buena sorpresa